Una idea superadora se tuvo para transformar esta fría sala del tomógrafo en el lugar preferido de los chicos de este hospital de niños. El equipo es el mismo, el avance humano, esto surgió de una charla, de decir, bueno, le demos un toque distinto, hablamos con la ministra de salud, con la gente del ministerio, con la gente de recursos físicos de Ciprosa, para ver de darle algún toque distinto, bueno, entre todo este equipo de gente, más nuestros arquitectos, nuestros ingenieros, junto con los de recursos físicos, la gente del ministerio, todos colaboraron para que le demos un toque distinto a esta sala. No se olvide que acá vienen niños que vienen angustiados, estresados, con miedo, con miedo a lo desconocido, vienen y se dan con un equipo, grande, frío, bueno, que parecía como una nave espacial para ellos. Y de golpe surgió la idea de, sí, ambientarlo como si fuese el espacio, como si fuese el tomógrafo, una nave espacial, y con todo lo que se ve desde una nave, se vería desde una nave espacial hacia afuera. La idea me parece que ha sido muy buena, ha tenido algo de difusión en un comienzo y nos sorprendió la difusión que ha tenido por todos lados, por todos los medios de prensa. La verdad que ha sido muy bueno. A los chicos les gusta. Nos ha permitido una cosa extra, que hemos evitado algunas anestesias. Este es un estudio tomográfico, es breve, puede durar dos o tres minutos, pero el tema es que hasta que se acomoda el niño, hasta que se lo tranquiliza, hasta que se lo calma, por ahí, esos tres minutos se hacen una hora.